La verdad que todavía no hemos finalizado, estamos todavía visitando domicilios, porque por ahí se nos complica por el tema de la gente que trabaja, el horario de la siesta, que por ahí la gente todavía hace uso de ese horario. Sinceramente no esperábamos la bienvenida que tuvimos en los domicilios, la gente muy amable, muy interesada en las propuestas, nos han hecho llegar también qué necesidades tienen, porque si bien uno como candidato conoce las necesidades del pueblo, no podemos conocer la necesidad particular de cada familia. Y en esta oportunidad nos han manifestado las necesidades que tiene cada familia y que desde la comuna a algunas se les pueden dar solución y a otras se verá con el tiempo. Claro. Sandra, ¿por qué un vecino de San Carlos Norte debería elegir a usted como presidenta comunal y a todo su grupo de trabajo para la comuna? Bueno, primero somos un grupo de trabajo, como vos bien lo dijiste, nuevo, con muchas ganas de trabajar. Yo soy una persona que toda su vida participó de las instituciones del pueblo y, como todos sabemos, la comuna es la institución madre de todas las localidades. Traemos nuevas ideas, muchas ganas de trabajar, ya te lo vuelvo a repetir, somos gente de trabajo y queremos mejorar el pueblo. Si bien yo la otra vez que Freddy me hizo la entrevista dije que yo al pueblo lo veía bien y es verdad, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el tema vivienda, que es una necesidad urgente que me han planteado muchas familias de la localidad y que, bueno, que hace ya un tiempo que, por X razones, este pueblo no ha sido beneficiado con las mismas. Ese es uno de los puntos más cruciales de nuestra campaña. Que, bueno, que si algún día llegamos a ser gobierno, eso va a ser lo primordial a lo que nosotros vamos a apuntar. Muy bien. ¿Cuáles son otras de las propuestas que ofrece? ¿Y cuáles son otras propuestas, Sandra, que tiene tu equipo de trabajo y usted como primera candidata de la lista? Bueno, otra de las propuestas que tenemos es el mejoramiento de los caminos naturales, sean urbanos como rurales, el tema de los servicios públicos, que sean más eficientes que en la actualidad, el tema de brindarle a la población algún tipo de capacitación para los jóvenes en el sentido de que sean capacitaciones con salidas laborales. Por eso nuestro interés por ahí es mantener o abrir algún tipo de relación con el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe a fin de conseguir cursos, por ejemplo, para generar oficios. Lo que es electricidad, lo que es carpintero, lo que es un plomero, lo que es un gasista. Que esos oficios lamentablemente se fueron perdiendo con el transcurso del tiempo. Entonces, esa es una propuesta que tenemos nosotros para llevar a cabo. Otra de las propuestas es el tema de las cloacas, el tema del gas natural, que tenemos posibilidades de acceder a los mismos y, bueno, gestionar todo lo que se pueda para mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Carlos Norte. Claro. Sabemos que en el caso de asumir usted como Presidenta Comunal y viniendo de una gestión que no es del mismo partido, hay algunas gestiones que la comuna hoy día tiene encaminadas. ¿Ustedes piensan seguir con esas gestiones en casos de asumir, justamente hablando del gas natural o de cloacas, que tenemos entendido, la comuna hoy día tiene gestiones comenzadas y, bueno, justamente de no poder continuar la gestión de Chabarín y lo continuarían ustedes? Por supuesto. O sea, es como toda persona que ha trabajado en instituciones sabe o debería saberlo que las gestiones comenzadas por el antecesor se continúan. Eso no se pierde. Es más, se tienen que agilizar, digamos, de alguna manera para lograr los objetivos. Es por eso que, bueno, si nosotros salimos elegidos, eso tranquilamente se va a continuar y se va a hacer hincapié en ese tipo de cuestiones porque, ya te digo, coincide con nuestras propuestas. Claro. Seguro. ¿En cuanto a la planta de administración de la comuna, ¿se seguirá con los mismos empleados? Por supuesto que sí. Quiero aprovechar la oportunidad porque ha circulado un rumor por la población diciendo que, bueno, que si nosotros llegaríamos a entrar a la comuna, como que correrían el riesgo los empleados de ser despedidos. Claro. Es el miedo, en realidad, que siempre se tiene en caso de un cambio de administración. Sí, pero yo creo que una persona con un poquito de inteligencia comprendería que si el 10 de diciembre nosotros somos gobierno y el día 11 despedimos todos los empleados, ¿quién se va a encargar de los trabajos comunales? Es una pregunta retórica, ¿no es cierto? Porque, o sea, es inconcebible que una comuna se maneje sin empleados y los empleados que actualmente están, hace años que están en la comuna y no sé por qué piensan que en el supuesto caso que nosotros ganemos los despediríamos. No tengo fundamento para eso, para despedir a una persona. Gracias.